El amor después del amor se parece a ese rayo de sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que lleva al dolor es la esencia de las almas Es la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí, donde nunca fui Nadie puede decirme quién soy Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que lleva al dolor es la esencia de las almas Es la esencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor